Bueno, ¿cómo está el hospital hoy? Bueno, el hospital, como te decía, está refugiendo. Estamos en comunicación con el director, con los distintos sectores de la jefatura, tratando de sobrellevar las distintas inconvenientes que están habiendo en los sectores. Hoy estamos con un inconveniente de salud mental, que es un inconveniente que viene hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? El día viernes fue amenazada una trabajadora por uno de los usuarios. ¿Fue amenazada de muerte? Fue amenazada de muerte. Tenemos casa que la vez pasada uno de los trabajadores fueron amenazados de que uno de los usuarios le sacó un arma al policía. ¿Un arma de fuego? Un arma de fuego. ¿Esto que es en la sala de internación, en hombres? Eso fue en la parte de salud mental donde hacen la atención, lo que es la guardia de salud mental. Y después en lo que es la parte de internación, en sala de hombres, los compañeros todo el tiempo están viviendo situaciones de violencia. El ingreso de drogas, el ingreso de armas de fuego, el robo de medicación, amenaza a los compañeros. Hace un tiempo atrás tuvimos, debido al estrés que sufrió una de las compañeras, perdió su bebé. Perdió su embarazo. Perdió su embarazo. Entonces hay antecedentes. Está hecho lo que es el trámite que corresponde, está hecho desde dirección, está en todos los informes. Se ha pedido desde seguridad. Claro. Que también sabemos que los compañeros de policía están atados a pies y manos. No hay una orden del Ministerio de Seguridad, no se puede hacer nada. Claro. Nuestra seguridad también está muy, muy repentina. Claro, es una seguridad no violenta, digamos, la que tiene el hospital. Exactamente. Las vías están hechas hace muchísimo tiempo, estuvimos dialogando con Gastón y no hay respuesta. Gastón es el director del hospital. Gastón es el director del hospital. Está todo enviado de hace muchísimo tiempo que venimos reclamando y bueno, vamos a ver qué respuesta se le lleva al trabajador. ¿Las situaciones de violencia son permanentes? Son todo el tiempo. Todo el tiempo. Constantemente. ¿En la guardia también? En la guardia, bueno, en la guardia de emergencia, es terrible lo que ven los compañeros a diario. Contanos un poquito, ¿qué es lo que está pasando? Digamos, si la gente se pone exigente, ansiosa. Esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo. No, 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 esto va a hacer mucho tiempo. Es más que nada el paciente que está con problemas de consumo problemáticos, ¿no? Claro. Van ansiosos, van agresivos y también tenemos pacientes que no toleran la espera. Recalcar la importancia de los tres códigos en la guardia, de concientizar que el rojo es inmediato, ¿sí? El que no es inmediato tiene hasta cuatro horas de espera. Hay que evaluar los síntomas donde se puede esperar hasta tres días. Entonces es importante hacer el uso racional de la guardia porque de ahí es donde viene todo el enojo del paciente. Da la sensación que faltan médicos, entonces la gente busca atención por guardia y se sobrecarga la guardia, ¿puede ser? ¿Falta recurso humano en el hospital? Sí, la verdad que el recurso humano de médicos lo estamos con Farencia hace muchísimo tiempo. Que no es porque no se busque, sino porque no quieren venir, digamos, hasta el otro lado. Nosotros como gremio estamos trabajando en eso. Además, se agregó un ítem que se llama RAIGO, que es un ítem que se le paga al médico, que es mejor pago para que pueda venir a los que no es Neuquén Capital y puedan ir a lo que es el norte también, que está muy acéfalo de médicos. Claro, hay faltante médico en el norte. Así que estamos con muchísimo trabajo en todos los sectores, buscando soluciones y, bueno, a la espera de que este gobierno empiece a dar la respuesta que el gobierno anterior no nos dio y esperamos que este gobierno nos responda, ¿no? Nosotros todos esperamos un cambio a nivel provincia y, bueno, vamos por ese cambio.